El siguiente punto de agenda, el debate y aprobación del plan de trabajo de la Comisión para el periodo legislativo 2019-2020. Al respecto, precisar que el día martes 20 de agosto se solicitó vía correo electrónico que nos enviaran aportes hasta el día 23 para la elaboración del plan de trabajo y reglamento interno. El día de hoy, a primera hora, se ha recibido el oficio 125 de la congresista Esther Saavedra, mediante el cual nos hace llegar sus propuestas para ser incluidos en el plan de trabajo de la Comisión, los mismos que estarían siendo incorporados en los puntos 2 y 4 y en el 6.1 de la propuesta referida a la legislación sobre la mujer. Y en cuanto a los otros dos planteamientos, nos incluyen razón que en el 6.3 del plan ya están contempladas las sesiones descentralizadas y el desarrollo de eventos. En este sentido, la propuesta del plan de trabajo que se les ha remitido, se presenta a un esquema de la labor que se realizaría en el presente periodo legislativo, en las funciones legislativas de control político y representación, todo ello en términos generales para su tratamiento y desarrollo. Se concede la palabra al congresista. Quienes quieran formular aportes, por favor, congresista Saavedra y luego la congresista Andrade. Muchas gracias, Presidenta. Antes de pasar a mi propuesta, Presidenta, yo tuve que votar a favor al tema que ha pasado porque estoy cansado de muchos miserables y porque me ha pasado lo viví en carne propia. El maltrato que se burlaron también con caricatura. Entonces, por eso que he votado. Y qué pena que la gravedad no haya querido, pero de todas maneras, desde de aquí, tiene que salir la posición que nos respeta en nuestra imagen. Sobre la propuesta, Presidenta, agradecerle por haber recibido mis propuestas de trabajo, por el plan que se va a hacer ya se ha cogido en esta comisión. He leído el plan de trabajo, está nutrido, y les felicito. Sin embargo, debo manifestar que está faltando realizar actividades que permitan fortalecer las capacidades de las mujeres peruanas. Y más que todo, en provincias, en centros rurales, porque ahí tenemos nuestras lideresas. También actuar en forma preventiva. Esta comisión debe salir a nivel nacional y trabajar para brindar herramientas legales a través de talleres, conferencias, foros, etc. Que brinden, más que todo, a mujeres. Y, más que todo, también ver que nos acompañen, que haya presencia de varones, porque todavía no tenemos definido todavía lo que hemos terminado con el machismo. Sigue el machismo, Presidenta. Porque en las audiencias que realizo, muchas veces hay cinco o seis mujeres y el resto son todos varones. También hay que llenarles de conocimientos, que ellos conozcan sus derechos, para no volver a ser atropelladas, violentadas o discriminadas. Así como capacitarles en temas puntuales. Como el caso, Presidenta, en este mes de septiembre, en la semana de representación, ya tengo a agradecer también a tus colegas, usted es psicóloga, que ya tengo para poder hablar sobre la autoestima de la mujer, la violencia contra la mujer, y muy aceptable, estos profesionales que vamos a estar en centros rurales con las mujeres que están pidiendo a gritos ser escuchadas. Y hagamos que se valoren por sí solas. Asimismo, señora Presidenta, quiero terminar, manifestar lo manifiesto que en el 19 de agosto, también hemos solicitado el tratamiento por igual a los partidos políticos, la incentivación y desarrollo de las mujeres líderes. También en el mes de noviembre vamos a estar dándole su premisión a las mujeres lideresas sanmartinenses. Realizar sesiones descentralizadas en cada región de cada integrante de la comisión, porque eso nos fortalece, porque cada congresista conocemos nuestra realidad en nuestra región, y entre otros, y donde solicito hacer llegar también por escrito más propuestas para poder más alimentarla, el plan de trabajo que va a tener esta comisión. En realidad, Presidenta, agradezco por haber tomado, priorizar el oficio que le envié sobre mis propuestas al plan del trabajo. Muchas gracias. Gracias, congresista Saavedra. Sí, hemos tomado en consideración los aportes valiosos que usted ha mandado y ha cruzado en el oficio respecto al punto número 2 del desarrollo de políticas públicas de incentivación y fortalecimiento para la formación de mujeres líderes. La estamos considerando dentro del 6.3. Y respecto al pedido que usted está solicitando de sesiones descentralizadas, efectivamente es labor también y tarea de las comisiones. En este caso, lo que vamos a hacer es un recuento de cuáles han sido las regiones ya visitadas, priorizaríamos las que aún faltan por visitar, y en ese caso poder hacer las coordinaciones respectivas con la debida anticipación en su momento. Tiene la palabra la congresista Andrade. Gracias, Presidenta. Sí, referente también al plan de trabajo, en el punto 5, objetivos. En el plan de trabajo dice, impulsar la aprobación del marco normativo vinculado a la temática de la comisión con énfasis en los sectores vulnerables de la población. La observación que yo tengo es que, en relación al literal E, el objetivo del plan de trabajo se advierte que se propone impulsar la aprobación del marco normativo a la temática de la comisión, y se señala que se debe tener énfasis en los sectores vulnerables de la población. Para ello es necesario indicar que este énfasis podría encubrir que la comisión vea propuestas sobre grupos específicos. Por lo que sugiero que se continúe con la temática de los objetivos anteriores y que la aprobación de estos sea para las mujeres y la familia. Congresista, entonces le solicitamos la redacción para poder incluirlo dentro de... Ok, sí. También en el literal I. Dice, obtener el alto nivel del consenso y participación ciudadana en las propuestas que se presentan buscando contar con las más óptimas cooperación de las representantes de los sectores, sociedad civil y operadores del sistema de justicia de los órganos de gobierno y de la sociedad civil. Solamente para sugerirle que se está repitiendo dos veces nada más, ahí es una sociedad civil. Ok, muchas gracias. También en el punto 6.1, función legislativa. En el literal G dice, política de igualdad de trato, legislación sobre igualdad de género y no discriminación en el acceso a justicia y servicios del Estado. Entonces la observación es que se advierte en esta función que lo que se busca es priorizar la legislación referida a la igualdad entre hombres y mujeres. Por lo que se sugiere que se indique el siguiente texto, legislación para garantizar los derechos de las mujeres en igualdad y sin discriminación en el acceso a justicia y servicios del Estado. Puesto que la comisión tiene como finalidad velar principalmente por la mujer y la familia. Son las observaciones con respecto también al plan de trabajo. Lo que era el reglamento lo iba a fundamentar la congresista, pero está con la voz. Entonces, si usted me permite, yo quisiera también. Claro que después lo voy a hacer llegar por inscrito para que ustedes... Ok, muy bien. Está bien, congresista. En la propuesta del reglamento, el artículo 9, funciones y atribuciones de la presidencia. La presidencia de la comisión tiene las siguientes funciones y atribuciones. Literal N. Conceder entrevistas y audiencias a los ciudadanos que así lo soliciten en los temas que sean de su competencia. Literal S. Conceder entrevistas y audiencias a los ciudadanos que así lo soliciten en temas que sean de su competencia, participando de las mismas a los miembros de la comisión. Entonces, mi observación es, teniendo en cuenta que este artículo versa sobre las funciones y atribuciones de la presidencia de la comisión, se sugiere que se retire literal S del artículo en mención. Si lo que se plantea es que los congresistas, miembros de la comisión, puedan participar en las entrevistas y audiencias con los ciudadanos, se sugiere al equipo técnico que pueda incorporarse en otro artículo. Esta mención en la cual ustedes la han detallado. ¿Ya? Referente al artículo 12, convocatoria a sesiones. La presidencia debe remitir a los miembros titulares y necesitarios la agenda a tratarse con una anticipación no menor de 24 horas. De acuerdo a lo establecido en ese artículo, se propone que la agenda para cada sesión sea remitida con una anticipación no menor de 24 horas. Para ello es necesario indicar que en los periodos anteriores se ha estado remitiendo los documentos relacionados a la agenda con 48 horas de anticipación, para que se pueda tener un estudio sobre los predictámenes sobre los que se van a debatir y posteriormente votar. Por lo que sugiero que se mantenga el plazo de 48 horas, teniendo en consideración que la presente agenda también fue enviada con el mismo plazo. Artículo 18, referente al acta. El acta es remitida al congresista vía correo electrónico, ¿no? Con 24 horas de anticipación. O sea, también queremos que sea de la misma forma con las 48 horas. Artículo 26, reconsideración. Para admitir la reconsideración, se requiere presentar nuevos elementos de juicio sustentados por quien lo solicite. Entonces, la observación es, de acuerdo a lo establecido en el artículo 58, reglamento del Congreso de la República, en relación a la reconsideración, se indica que retificación de las votaciones, reconsideraciones y quórum. Artículo 58. Las reconsideraciones se presentan por escrito, luego de las votaciones, y su aprobación requiere el voto más de la mitad del número legal de congresistas. No proceden los pedidos de reconsideración sobre una reconsideración previamente votada con excepción del pedido que presentan por una sola vez por los voceros de los grupos parlamentarios que representan a los tres quintos del número legal de congresistas. Ya, entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que la mención de sustentar nuevos elementos de juicio no se encuentran en concordancia con lo establecido en el reglamento del Congreso, ni con lo que se realiza dentro de la práctica parlamentaria, por lo que se sugiere que esto sea retirado. Artículo 29, que ya es el último, Presidenta, y disculpe que no haya podido haberlo hecho llegar, hemos tenido los plenos estos dos días y en realidad lo vamos a poder mejorar en las semanas posteriores. Artículo 29 del proyecto de ley ingresados. Los proyectos de ley que no cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 75 y 76 del reglamento del Congreso son archivados de plano. Sin embargo, la Comisión puede acordar devolver el proyecto a su autor para que subsane la omisión en un plazo no mayor de tres días o inhibirse de su conocimiento cuando el proyecto no verse sobre materia de la competencia de la Comisión. Nosotros, en base a esto, Presidenta, al artículo 77, dice, ¿no?, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77, luego de verificar que la proposición de ley o resolución legislativa cumple con los requisitos requisitos, reglamentos formales de oficina, auspiciado, de la, perdón, especializado de la oficialía mayor, la recibe, lo registra y dispone la publicación en el portal del Congreso, informando a la Vicepresidencia encargada de procesar y tramitar las iniciativas de las comisiones. Entonces, en caso de incumplimiento de los requisitos, antes señalado, la iniciativa no puede ser recibida y es de vuelta para que se susanen las omisiones. Entonces, quiere decir que esto, este, ya está, ya existe, Presidenta, porque cuando, es, no se acepta el proyecto de ley, esto primero tiene un filtro antes de ser colgado también en el portal. Entonces, de acuerdo a lo señalado en el artículo 29 de la propuesta de reglamento, estaríamos dentro de un segundo control de las iniciativas legislativas propuesta por los congresistas, control que ya es ejecutado por la Oficina de Oficialía Mayor. Si lo que se plantea es que se pueda tener una aclaración sobre la propuesta presentada por existir alguna duda o algún tipo de ambigüedad, se sugiere que dentro de este párrafo se sugiera el presente texto. Sin embargo, la Comisión puede acordar que el autor puede aclarar sobre la propuesta presentada. Por consiguiente, la modificación del último párrafo del artículo en mención, Presidenta. Eso es todo, Presidenta. Yo, de todas maneras, para que usted tenga bien precisado qué es lo que estoy solicitando, en el menor tiempo, hoy día mismo, yo se lo voy a hacer alcanzar a esta comisión. Bien, con los aportes que daría con los aportes que daría pendiente la votación, teniendo en cuenta de que vamos a hacer llegar la redacción que están considerando. Sí, a cada uno solicitaríamos a la congresista Andrade hacer llegar por escrito los aportes, por favor, para incluirlo dentro del reglamento. Sí, las observaciones y los aportes que tengan. respecto al tema de la reglamentación, se ha leído, se ha revisado, no hay ningún otro congresista que desee tomar la palabra. Quedaría pendiente la votación para la siguiente sesión y, en este contexto, se levanta la sesión, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las tres seis cinco, se levanta la sesión por salto de curro. Gracias. La Comisión de la Mujer La Comisión de la Mujer Hoy también ha sesionado la Comisión de Fiscalización Ha sesionado también la Comisión de Vivienda Pero a las 2 de la tarde va a sesionar la Comisión de Salud Se ha citado a la ministra del sector Ella se va a presentar, la ministra Zulema Toma A raíz de la muerte de bebés en hospitales de Lambayeque Y también en un hospital de Arequipa Se dice que por la falta de incubadoras La ministra de salud, por cierto, ya ha adelantado cifras Sobre este caso Y que seguramente las va a ampliar en la Comisión de Salud Ella ha manifestado que 1.200 bebés han fallecido Pero también señala que no es solo por falta de incubadoras Sino también otros motivos Ella reconoce déficit de equipamiento Especialistas y demoras en la gestión administrativa En los últimos años Hay más casos en Lima, La Libertad, Cusco y Loreto Faltan 300 neonatólogos Ha dicho la ministra de salud Pero asegura que la tasa de mortalidad se redujo más del 18% Lo cierto es que la ministra de salud Se presenta ante la Comisión respectiva a partir de las 2 de la tarde Y nosotros vamos a estar, obviamente, transmitiendo el desarrollo de esta sesión Tenemos que hacer una breve pausa Ya volvemos ¡Gracias!